hola amigos cómo están me llamo verónica hoy les traigo un tutorial de cómo hacer unos aretes de el cristal rojo con piedras facetadas lo primero aquí tengo media sarta de piedras facetadas color rojo número 2 ese es uno de los materiales el otro material que necesitan son dos alfileres con este cabeza para para engarzar con preferiblemente con acero inoxidable con baño de golf y dos y dos este también alfileres pero con punta plana también vamos a necesitar para cada arete vamos a necesitar cuatro escalachines también necesitan acero inoxidable cada cuatro por cada arete sería un total de 8 es importante como les he hecho otras oportunidades que adquieran productos de buena calidad para que sus sus aretes o todas las las piezas que ustedes elaboren tengan mayor durabilidad y a sus clientes les gustan más y les les sirvan para muchas oportunidades así mismo vamos a usar estas pinzas que es la pinza de punta plana la pinza de punta redonda la pinza de corta frío y la pinza que es de goma o de punta de plástico que sirve para alisar el alambre lo primero que vamos a hacer va a ser alisar el alambre para eso vamos a tomar una de las puntas con una pinza punta plana y la otra con la otra vamos a ir alisando como pueden ver siempre vienen generalmente vienen un poco dobladas en algunas oportunidades y para que nuestro trabajo quede mucho mejor y sea más fácil manejarlas entonces es buena idea realizarlas enderezarlas un poco ok vamos a hacer lo mismo con las de cabeza plana los alfileres de cabeza plana ok para que nos quede un trabajo mucho más limpio mucho mejor como pueden observar aquí al yo doblarlo así se me había doblado un poco no obstante ya lo estoy alisando el otro alfiler también lo vamos a hacer el mismo trabajo vamos a tomarlo con una de las puntas con una pince con la otra lo alisando una vez que ya tenemos todo listo vamos a proceder a cortar nuestra sarta con nuestra pinza de corta pli o también puede ser con una tijera y para este trabajo vamos a usar serían dos piedras por cada área ok es muy importante que tengan esta tabla que se usa generalmente para diseño de puede ser para diseño de pulseras y para diseño de collares pero tiene la facilidad que tiene estos orificios donde podemos guardar el material sin perderlo ok de manera más fácil y ordenada ok ahora lo que vamos a proceder a hacer es a ubicar un alfiler punta plana y vamos a introducir una de las piedras facetadas luego vamos a introducir uno de los escalachines son muy pequeñitos así que bueno a veces tienen que hacerlo con un poquito de paciencia hasta lograr introducirlo ok así esto aquí tenemos este luego colocamos otro ok y finalmente vamos a terminar con un escalachín luego de esto vamos a proceder a dejar aproximadamente un centímetro de distancia aquí ok y vamos a cortar siempre es importante cuando corten colocar el sobrante aquí para que no vaya a saltar luego con la pinza punta redonda la vamos a tomar aproximadamente por la mitad y vamos a girar vamos a girar vamos a girar dos oportunidades luego las las arreglamos un poco ok para enderezarlas y nos debería quedar algo así para cada uno de los aretes ok vamos a hacer lo mismo con el otro vamos a tomar una piedra un este por favor denme denme like y suscríbanse a mi canal que a través de él van a poder aprender a hacer estas piezas pueden ser tanto para ustedes como para regalar o también porque no para vender ok además recuerden que la visutería la visutería perdón también es una terapia se llama de hecho visuterapia ok porque los relaja las ayuda y además es algo muy divertido y agradable entonces luego de que cortamos vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra vamos a tomar por la mitad ok y vamos a finalmente enderezar la pieza ok listo debería quedarnos algo así ok con cada uno luego de esto vamos a tomar una de las este este uno de los alfileres que tiene engarza y el engarza lo vamos a abrir ok vamos a abrir para colocar aquí engarzarlo con con nuestro areto ok creo que ya lo tengo engarzado yo lo hago así pueden tomar una de las pinzas verdad van a colocar esto así y luego lo van a girar hacia atrás de esta manera ok lo giran hacia atrás y disculpen que a veces la cámara no enfoca pero bueno estamos haciendo lo posible por mejorar la visión aquí aproximadamente van a cortar un poquito como menos de un dedo ok y cortar un poquito como menos de un dedo recomiendo que antes de hacer el terminado lo dejen aquí para ver como como les va con el tamaño de la otra de manera que les quede recuerden que estas son piezas artesanales no tienen por qué quedan no van a quedar idénticas una con la otra puesto que son piezas hechas a mano y obviamente como no somos máquinas no vamos a trabajar a la perfección aquí vamos a hacer lo mismo con esta vamos a colocarla aquí luego la doblamos hacia atrás doblamos y la medimos con la otra de manera de poder cortarla en el mismo nivel que queden las dos del mismo tamaño y la doblamos y la doblamos en el mismo tamaño y la doblamos a la otra de manera de poder cortarla de manera de y la vamos a doblar hacia atrás de manera de hacer un mejor acabado y que nuestra clienta me agrede este sería el trabajo final espero que les guste por favor dame un dedito hacia arriba un like, suscríbete a mi canal que pronto seguiré subiendo otros videos y ayudándote a hacer un trabajo muy bonito chao y que tengas un feliz día